No, no está de acuerdo. No, porque prácticamente ahorita estamos puras cámaras de seguridad en Cocachacra. ¿Qué es eso? Ni en Moyendo hay delincuencia y en Cocachacra la gente es tranquila, todo. Pura cámaras, ¿qué es eso? Hay plata para eso. Todo está puesto a cámaras. Si usted se va a fijar en la entrada de Cocachacra, han puesto cámaras. Más allá en la iglesia, por ahí, cámara. Más allá en Molino, igual cámara, en todo sitio cámara. Y no es justo para mí. Así nos quieren intimidar, así para que no salgamos, pero nosotros seguimos saliendo. ¿Usted participó en las protestas, señora? O sea, marcha pacífica, sí, normal, como cualquier persona. Claro. Tengo derecho. En la Constitución dice que podemos salir a marcha. De acuerdo.